Bien, y la noticia que cientos de guatemaltecos residentes en los Estados Unidos estaban esperando, se hizo oficial. El próximo 18 de febrero inicia la recepción de papelería para optar al beneficio de obtener el estatus legal en aquel país. A partir del 18 de febrero, aquellos guatemaltecos que viven en Estados Unidos y que desean obtener los beneficios de la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, podrán presentar su documentación, ya que la fecha de recepción se adelantó casi un mes. Estas resultan ser buenas noticias para nuestros con nacionales migrantes, tomando en cuenta que uno de los beneficios, y el más importante, es la obtención de tres años de residencia legal para quienes completen los requisitos. Aquellos guatemaltecos que quieran acceder a los beneficios de la orden ejecutiva, deberán completar algunos requisitos, entre ellos, haber ingresado a la nación norteamericana antes del año 2010. Por otro lado, una documentación en regla, pasaporte vigente, certificación de nacimiento y DPI cuando corresponda. Asimismo, contar con los documentos internos de Estados Unidos, para posteriormente presentarlos en el Departamento de Estado de aquella nación. La orden ejecutiva fue emanada por el gobierno norteamericano el 20 de noviembre del año pasado. Con esta opción, un promedio de 300 a 500 mil guatemaltecos podrían obtener un estatus legal temporal en Estados Unidos. Reportó Javier Folgar. Gracias por ver el video.